Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más, a siempre Empezamos con las novedades el día de hoy, Rodrigo Cuba desmiente a la abogada de Melissa Paredes y asegura que lo han difamado a nivel nacional, después de las declaraciones de la abogada de Melissa Paredes que reveló que la pareja de esposo tendría un enfrentamiento por la custodia de su menor hija, asimismo Rodrigo el Gato Cuba no se quedó callado y rompió su silencio en sus redes sociales, para la opinión pública Buenas tardes, esta es la primera y única vez que saldré a responder, no es verdad, la forma como me han difamado la abogada de mi aún esposa y ella a nivel nacional Primero, Melissa me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado, nunca pensé que nuestro matrimonio se terminaría así, pero nosotros somos adultos irresponsables de nuestros actos Segundo, mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ampay Por si no fuera poco, ese día me grabaste sin mi consentimiento, teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional, solo para quedar bien tú Tercero, te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo No lo he hecho y no lo haré, hasta que firmemos, espero a un divorcio de moto acuerdo, porque es lo correcto Cuarto, el día de hoy vuelves a mentir y presentar pruebas que yo sabía que te irías con mi hija Nunca me has dicho, me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección Siete y media AM, salí a trabajar mientras mía dormía contigo y no pude despedirme Once y dieciocho AM, me mandas un whatsapp pidiéndome que te dé la clave de las clases virtuales de nuestra hija Once y diecinueve AM, me respondiste, lee tu correo Once y diecinueve AM, lo leí y te dije que no sabía de qué acuerdo estabas hablando Te pedí la dirección y no me la mandaste Doce, me dijiste, habla con mi abogada Doce, doce y media, tu abogada después de comunicarse con la mía, no se informó la dirección Señalando que era una casa, a pesar de la pregunta si era un edificio Cinco y cincuenta y cinco PM, encontrándome afuera de un edificio Te pedí me digas en qué departamento vivía y me das otro número De no ser por el portero que gustoso me ayudó, ¿qué hubiera hecho? Quinto, saliste de nuestra casa, nunca he negado que sea nuestra Con mi hija en brazos la expusiste y nos haces daño Sexo, yo soy un buen padre, yo tengo los mismos derechos y obligaciones que tú Quiero conciliar, sí, pero una tenencia compartida Porque soy un buen padre y tengo tanto derecho como tú de participar en su vida Porque yo solo priorizo a mi hija Porque yo solo quiero su bienestar y mi conducta solo lo demuestra Tu propuesta pretende que vea a mi hija en tu casa de lunes a jueves de 4 a 7 Sin extenderla hasta los 10 años Y además las visitas serán con una nana ¿Alguna vez yo le he fallado a mi hija? ¿Por qué debo de merecer esto? Porque usando tus palabras, castigar a nuestra hija Pretendes que los fines de semana nuestra hija pernocte conmigo Y tú sabes que los fines de semana concentro en un hotel designado por un club Y regreso los domingos en la noche Entonces, ¿cuándo podemos convivir mía y yo? Séptimo, 11 y media AM me envías un correo responsabilizándome de que De ser el caso saliera un video íntimo nuestro o tuyo Yo sería el responsable Jamás sería capaz de hacerle daño a ninguna mujer Y menos aún a la madre de mi hija Yo no soy un delincuente Mi conducta es intachable Y también tomaré las acciones legales contra quienes me difamen o difundan cualquier video Que pueda dañar mi reputación y la tuya Porque mi honra está en juego Quiero conciliar sí, pero acá no hay ganadores Tú terminaste con una familia Sentémonos, deja de lado tus egos Y seamos consecuentes con nuestros actos Hoy y siempre Te amo hija Nunca te dejaré Nunca te perderé Porque tú eres parte de mí y yo de ti Gracias Así mismo, Rodrigo el Gato Cuba lanzó algunas capturas de pantalla Que demostrarían que él no estaría mintiendo Pásame el contacto de la miss por favor No nos acepta Estoy regresando y te lo paso Lee tu correo Melis, voy a recoger a la bebé para almorzar Melisa, no sé qué acuerdo estás hablando Hasta hace unos minutos pensé que estábamos en una conciliación ¿Dónde está Mía? Dame la dirección para poder ir a verla y recogerla Porque quedamos que el día de hoy íbamos a almorzar con mi familia Luego puedo dejarla No le hagas daño a Mía Hay que darle estabilidad Habla con mi abogada, Rodrigo No tengo más que hablar contigo Por favor, mándame el recibo de luz Ella pagará su mitad No hay problema La visita será dentro de la casa por ahora Hasta que determinemos la tenencia vía conciliación Por favor, solo el padre, gracias Recibido y el número de departamento O es una casa Es casa, gracias ¿Y ustedes qué opinan de todo este hecho? ¿Realmente Melisa Paredes no quiere que Rodrigo Cuba conviva con su hija mía? ¿Qué le estará pasando por la cabeza a Melisa Paredes? ¿En qué terminará todo esto? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye ¿Qué te dedicas? Vivo de mi esposo Porque trabaja, yo vivo Es un menino chingón que tenemos Amor, ¿qué tienes? Sueño Vamos a ver como si tres horas creo Más Que cajón